Hola, me siento muy orgullosa de pertenecer al grupo de red de apoyo en salud mental. Hoy estamos en un conversatorio en el colegio Juan Rosso y hablamos acerca de las habilidades para la vida, el autoconocimiento y la empatía. Mi experiencia maravillosa, me sentí muy bien, también compartimos con ellos e invito a todos los que quieran a ser parte de esta red para que nos apoyen y para que hagan parte de esta red de apoyo de salud mental.